La estación de radio que escuchas La posible solución de un problema está a la vista Palabras que asesinan a la ignorancia Y la derrota emocional No se requiere más presentación Esta es la frase matona La frase matona La frase matona Ahí está Pulgoso Ya estamos en vivo y a todo color A través del Facebook de Fiesta Mexicana Saludos a la Moni García, a New York a Morales Verónica Reyes también por acá Con mucho cariño para María Isabel Hernández Marco Rodríguez, Jorge Díaz, Yona Gutiérrez Alondra Martínez Y como dice la mamalona Pulgoso La mamalona manchadona el día de hoy Está muy fácil, está muy sencillita Habla de la gente chismosa Si te llegó la pedrada I'm sorry for you, ¿verdad? Entonces, pues, ¿qué te puedo decir? Qué triste es la vida de los chismosos Y de las chismosas No descansan, no duermen Y lo peor es que no ganan nada Qué triste es la vida de los chismosos De las chismosas Porque no descansan No duermen Y lo peor es que no ganan nada Saludos a Salvador Gutiérrez Hernández Apolinar Delgado Saludos desde Toluca Enrique Castelán También por acá Arce Alondra Martínez Ahí se están conectando Karina Bañuelos Yo soy Pedro Pablo Jalisco Recuerde, todos los días Lunes a viernes de 7 a 9 Y la próxima semana Ya próximamente se integra Ya va a estar aquí los martes Angélica Jiménez Lalique Muy merecido Regresando a casa También ahí Noches de fiesta Los miércoles Bien atentos Saludos Pedro Pablo Al Club de los Bombones De Pedro Pablo Jalisco Soy Patti Colunga Saludos Gusimari Ramírez También por acá Kenia Bañuelos Oigan, por cierto Al Club de los Bombones De Pedro Pablo Jalisco Mándame un mensajito Para hacer próximamente Hay una convivencia con ustedes Iván Hernández Saludos La mamalona ¿Cómo dice Pulgoso? Qué triste es la vida De los chismosos Y las chismosas Qué triste Qué deprimente Qué denigrante No descansan No duermen Y lo peor Es que no ganan nada Ya me voy Y se queda con Tremendas noches de fiesta Con el señor Alex Polanco Y la señorita guapa Hermosa, preciosa Rocío Barragán La chiquilla Las voces oficiales De fiesta mexicana Vámonos con este mambo Buenas noches Yo soy Pedro Pablo Jalisco Saludos El desprecio Humberto Aro Saludos Alberto Aguayo Gaby Chuy Silvestre Saludos desde Puebla Omar Tiempo Rafael Ponce Iván Hernández Gracias Saludos a todos Saludos David Buenas noches Yo soy Pedro Pablo Jalisco Hasta el lunes Buenas noches Rafael Ponce Gracias Excelente noche Hoy 70 Estoy sad